Vamos a conocer la agenda de remates. Observamos en remates televisados a través de nuestra pantalla, Canal Rural, martes 9 de noviembre, concinataria Hasencap, Invernada y Cría, 11 de la mañana. En tanto el miércoles 10, Rosgan, Invernada y Cría, 10 horas. En esa misma jornada, miércoles 10, Rosgan, Invernada y Cría, a las 13.30 horas. En tanto a las 11 de la mañana, del jueves 11, Alfredo S. Mondino, especial faena. Ese mismo día, jueves 11 de noviembre, Alfredo S. Mondino, Invernada y Cría, 14 horas. Vemos ahora en nuestra pantalla los remates a través de nuestro streaming, elrural.com, mañana martes 9 de noviembre, Colombo y Magliano, vientres Brasford de primavera, desde Corrientes, a las 13.30 horas. Esto por elrural.com.